Paz de luz y sonido, la julia, claro que si Vamos a ver el siguiente tema, vamos a dedicárselo muy especialmente para toda la gente que ya nos está acompañando esta noche Para la gente de Temacui, para la gente que, bueno, que ya se acerca poco a poco también La gente de Santa Lucía, la gente de Paguayo, claro que si, que se cuenta con nosotros Para la gente de Huatigla, la gente de Huisteciligo, Hidalgo, que ya nos acompaña esta noche Y vamos a saludar a cada uno de ustedes, capas y caballeros, ya que hoy están en fiesta, están en manteles largos Señor, a la festejada en la noche de hoy, bueno que se van a continuar, este número Vamos a cambiar un poco de estilo señores, vamos a ver la dimensión 3 Esa noche de beso 3 Baila, goza, vamos a bailar Vamos a ver la dimensión 3 Este es el ángel M record, Tampico, Tampo, Polipas No más que por ahí nos indique Acuera vamos a iniciar el bonito baile A los organizadores que organizan este bonito baile Que nos indique el baile Si señor A ver Bailao Oye Patricia Ayer te llamé diez veces Empeceaba escuchar tu voz Ayer te llamé diez veces Para la gente de Zapoica que ya está presente hoy Para la gente de Zapoica que ya está presente hoy Para la gente de Zapoica que ya está presente hoy Aquí de Zapoica que ya está presente esta noche Ahí está el saludo De parte de qué Un amigo Un amigo de siempre Que las quiere un chico Aquí de Zapoica Se le quiere mandar un saludo muy especial para la quinceañera Ahí está Para toda la raza que nos acompaña, para toda la familia también Mi maquinita me tiene atrapado Mi maquinita me va a enloquecer Mi maquinita nos hace parar Mi maquinita la voy a romper Bailando, 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 bailando Ramillete hecho de grande, se dice Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a bailar, mi rico brinquito Vamos a bailar, vamos a bailar sabroso Te me quedas quieta, quieta en ese rinconcito Pero te me quedas quieta, quieta en ese rinconcito ¿Cómo dice? Brinquito pa' aquí Brinquito pa' allá Brinquito pa' allá Brinquito pa' allá Oígame, José Oiga, toca Brinquito pa' aquí Brinquito pa' allá Brinquito pa' allá, brinquito pa' acá Y viene el canguro Este es el paso del canguro ¿Cómo dice? Sí, sí, sí Este es el paso del canguro ¡Eh! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Sabón! ¡Bien! ¿Qué sabor? ¡Baila! ¡Gosa! ¡Preciosa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Farma! ¡Otra cachete! ¡Otra cachete! ¡Sigue! ¡Gosa! 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 ¡Gosa contiene! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Preciosa! ¡Farma! 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 ¡Sabor! ¡Farma! ¡Farma que bonito baila! ¡Farma que bonito! ¡Gosa! ¡Aquí te va a probar! ¡Farma! ¡Farma! Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro que se baila de brinquito Y lo baila todo el mundo desde el niño hasta el viejito Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Este ritmo si está bueno todos lo quieren bailar Porque tiene sabrosura, porque tiene... Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Y lo bailamos ¿Quién dice? ¿Quién dice? Dimension 3 Dimension 3 Esta noche aquí en el Mami Bienvenidos ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Míralo! ¡Combia suerte! ¡Sole! ¡Sole! ¿Tiene el canguro de mi casa? Viene la garganta Como baila, la vuelta y vuelta Y mi gorda que es muy curiosa, quiere atrapar a esa ranita, no la quiere para mascotas, sino para hacer las hojitas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sabor! Salta ranita, salta, no te dejes atrapar, salta salta que te quiere cocinar. Salta ranita, salta, no te dejes atrapar, salta ranita, salta que te quiere cocinar. Salta ranita, salta, no te dejes atrapar, salta ranita, salta que te quiere cocinar. Salta ranita, salta, no te dejes atrapar, salta ranita, salta que te quiere cocinar. ¡Eh! Si señor, vamos a saludar a los buenos amigos también que se encuentran con nosotros, también, claro que sé, para Reprimio Lelo. Que, bueno, pues, desde el momento nos está acompañando, como siempre, el chofer oficial de La Furia. ¡Si señor! Un saludo para la gente de Paguayo, también de Andalucía. ¡Ay, waive! Hasta parece que estamos en la radio. Hicimos este programa para la señorita Quiseñera. que bueno está en materia largo para todos los invitados que se encuentren con nosotros y también para todos los que la gente que traigo también de allá de Guadalajara, de Huisteciligo a todos mis chalacitos también que ya están piseando y ellos también están contentos para el amigo Lendo a mi día el centro que siempre acompaña a mi secretaria también por supuesto